Desde que estamos juntos, somos la envidia del mundo Y yo siempre te voy a amar, mujer Llenyna aghani, gyr el aghani, machna lina aghani Siempre yuntos bien Llenyna aghani, gyr el aghani, machna lina aghani Llenyna aghani, gyr el aghani, machna lina aghani Ya senyin, ya senyin, wafi illa na'ayish la senyin illy warana Bajana aghani, gyr el aghani, machna lina aghani Vamos a vivir la vida Y si te hicieron daño Cerrar la herida Mami dame la cruz Te pienso en la noche Te pienso en el día Y si te caes pues Yo te levanto Juntos podemos llegar a lo más alto Y si te caes pues Yo te levanto Juntos podemos llegar a lo más alto Darina, darina Ujubbina Májman, darin Vivan alina Amal, kalam, kalam Hatta la ucan El kalam Abin alina Májman, darin 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 INSHALLA 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 ¡Suscríbete al canal!